Bueno, hemos visto recientemente unas imágenes de Mónica Holmier, presidente de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, en la que ha dicho, literalmente, que hay 11.500 millones de euros que se han entregado a España, de los que, según reconoce la presidente, no hay rinirrastro alguno. Yo, ahora van a ver ustedes las imágenes, para que vean que esto es literal, pero esto es increíble, o sea, que Europa entrega a España 11.500 millones de euros y que el gobierno de España no dé explicaciones de dónde está ese dinero. Por lo tanto, ¿en qué tipo de país estamos y quién está permitiendo que se siga haciendo este latrocinio y este dispendio de dinero, de subvención constante y de financiar a un gobierno de Pedro Sánchez que tenía que haber caído ya, porque, lógicamente, España está en quiebra técnica y lo único que está haciendo es hundir y hundir todavía más nuestra economía. Vamos a escuchar al don Roberto y luego quiero que usted me dé su opinión. diciendo al público y a la prensa, ok, estamos informados ahora porque vamos a recibir preguntas. ¿Qué nos dice acerca de la RRF y el suceso de la RRF? Entonces, tengo que decirles, ok, hay reformas en España en el momento. Para estas reformas no hubo costos, pero España recibió, por lo tanto, 11.5 millones. Pero no sé, ahora están en el budget español y no tengo idea de lo que hicieron con ello. No creo que esta es la solución que quieras presentar a nosotros, porque esto sería bastante detrimento para los recibidores públicos. Pues acabamos de ver un vídeo que, lógicamente, es un auténtico escándalo. ¿Cómo es posible que Europa esté denunciando públicamente que el gobierno de Sánchez, que el gobierno de Sánchez tiene 11.500 millones de euros que no se sabe dónde está? Si eso está pasando, mandando las cuentas a Europa, ¿qué no se esconderá? Pero lo lamentable de todo, don Roberto, es que la señora Van der Leyen siga mandando dinero, dinero y dinero a España, aun sabiendas que este gobierno es un gobierno corrupto, que no cumple ninguna norma presupuestaria, que está engañando a los españoles y a los europeos, y además nos está llevando a la ruina. ¿Por qué Europa tiene tanto interés que España tenga esa gran deuda y que se mantenga Sánchez en el gobierno, aun sabiendas que es un taur del Mississippi? Bueno, vamos a ver. Este tema, afortunadamente, lo conozco muy bien, porque, fíjate, Mónica Holmeyer, que es la presidenta, es algo así como la presidenta del Tribunal de Cuentas, para entendernos. Bien, cuando ella ha dicho esto, que el gobierno español escondía que no había dado cuenta de dónde estaban 11.500 millones, pues el número 2 de la comisión, el señor Dombrowski, de ingrata memoria, se puso como una pantera, este canalla corrupto, se puso como una pantera y le dijo a Mónica Holmeyer que estaba equivocada, que en España el gobierno español eran los más honrados del planeta. Algo así como el santojo. Bueno, el Dombrowski, este hijo de Satanás, tuvimos contacto con él, un servidor y los cuatro jinetes del apocalipsis, cuando le mandamos, como vicepresidente, que era de la comisión, y nosotros unos pardillos, porque creíamos que este tío era una persona honrada, le explicamos cómo estaba mintiendo en todo la contabilidad nacional, el Instituto Nacional de Estadística, en concreto en el PIB y en todo lo demás. Bueno, pues me preguntas por qué ocurre esto, porque el señor Dombrowski es un corrupto y Ursula von der Leyen es una corrupta, era la más corrupta, cuando fue ministra de Defensa se tuvo que ir de Alemania porque la pillaron robando en unos contratos de defensa, pero es que el otro día, en la Unión Europea la están investigando porque la acusaron públicamente en una reunión del Parlamento Europeo, pidieron su dimisión porque esta tiparraca se ha gastado 72.000 millones de euros en comprar vacunas contra el COVID a las farmacéuticas y ha comprado el equivalente a 10 vacunas por europeo, incluidos niños y militares sin graduación. Es decir, esta individua ha despilfarrado el dinero y ha robado el dinero de una manera increíble. Es bastante obvio por qué esta tía no hace caso a nada. Hace poco, bueno, no tan poco, pero vamos, hará seis semanas, siete semanas... Don Roberto, ¿usted cree que ella y Sánchez tienen un pacto secreto, que hay alguien por encima que le conviene que Sánchez permanezca en el gobierno de España y que España cada vez esté más arruinada? No, 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 no es un tema, es un tema de corrupción pura y dura. Yo no lo puedo demostrar, pero mire, el otro día, o sea, los hechos están encima de la mesa y esto, hombre, blanco y en botella. Miren ustedes, vinieron aquí los hombres de negro, que antes, bueno, eran como, bueno, como el diablo con rabo, para analizar la situación de la economía española y esto ya lo dijimos en uno de estos programas. Bueno, pues estos hijos de Satanás, también otros corruptos, los hombres de negro, dijeron que España era el país de la Unión Europea, fíjese, que mejor estaba gestionando los fondos europeos. Dice que no sabía y que desde luego en España no había ni un miligramo de corrupción. Dice que no sabían cómo, porque no, porque el gobierno español no era nada transparente y no explicaba dónde se los había gastado. Pero, don Jesús Ángel, ¿cómo coño es posible, cómo narices es posible que estos tíos que vienen como auditores realmente a auditar esto pueden decir que en España es el país más honrado y que lo está haciendo fenomenal, pero no saben cómo porque no tienen los datos? Pero es que estos tíos, bueno, estos son los secuaces que ha mandado Van der Leyen y ya me contará usted la historia de Van der Leyen en Alemania y ahora en el tema de las vacunas. Bueno, el tema de las vacunas es lo que significa, señoras y señores, que de 71.000 millones se ha gastado 45.000 millones más de lo que tocaba. Ahí queda claro, don Roberto, su opinión.